Hola, soy María y estás viendo Hey a María Bueno, hoy les traigo el tag de las películas porque como me lo habían solicitado en los videos anteriores así que hoy decidí traérselas a ustedes así que comencemos Pregunta número 1 ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, mi película favorita en este momento es Logan Pregunta número 2 ¿Cuál es tu escena favorita de tu película favorita? La escena favorita de mi película favorita es cuando Logan y su hija pelean juntos Pregunta número 3 ¿Quién es tu actor favorito? Mi actor favorito es Leonardo DiCaprio Pregunta número 4 ¿Quién es tu director favorito? Mi director favorito es Steven Spielberg Si es que se dice, ¿no? Pregunta número 5 ¿Cuál es la película que te gusta mucho y te da vergüenza admitirlo? De verdad que a mí me gusta mucho The Notebook y como a mucha gente no le gusta me da como vergüenza admitirlo Pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Cuál es la película que te hace llorar? Yo sé que cuando muchos escuchen esto se van a reír de mí pero la película que me hace llorar es Rápido y Furioso 7 Pregunta número 7 ¿Cuál es la película que te gusta pero a nadie le gusta? Bueno Hay varias películas Está la de Justin Bieber Está la de Suicide Squad porque a mucha gente no le gustó porque era muy mala pero a mí me gusta Pregunta número 8 ¿De cuál es el actor que estás enamorado? Bueno A mí me encanta Bueno, no estoy enamorada pero a mí me encanta Ryan Gosling Pregunta número 9 ¿Quién es tu villano favorito? Mi villano favorito es el Joker o el Guasón Bueno, soy la misma persona pero es que no sabía si decía el Joker iban a entender Pero él es la razón por la que yo veo Batman Pregunta número 10 ¿Cuál es la película que te sorprendió? A mí me sorprendió mucho Doctor Strange porque no pensé que me iba a gustar mucho ni que iba a tener mucha dinámica así como la tiene Pregunta número 11 ¿Cuál es tu género favorito? Bueno eso depende porque a mí también me gustan las películas románticas pero también me gustan las de acción o las de misterio o sea depende en el modo en que yo esté Pregunta número 12 ¿Cuál es tu película de animación favorita? Bueno en estos momentos mi película de animación favorita es Sing Pregunta número 14 ¿Cuál es la película que te gustaría ver que no hayas visto? Bueno la película en estos momentos que está en el cine y me gustaría ver y no la he visto aún es Donkey Kong o King Kong Bueno esto ha sido todo por hoy espero que este video te haya gustado si te gustó dale like no te olvides de suscribirte y de dejar un comentario ahí abajo de que quieres que abre la próxima semana tampoco te olvides de traerme en mis redes sociales nos vemos en una próxima ¡Chau!